Santo Minero, desde la tierra te veo allá en el cielo. Santo Minero, desde el cielo empiezas a caer sobre mí. Santo Minero, yo que tanto te alabo, te deseo, te quiero, te necesito, te amo. Santo Minero, ven hacia mí. Santo Minero, yo te atraigo. Santo Minero, porque yo, siendo un imán del dinero, todo dinero posible, del cielo o de cualquier parte del planeta, yo puedo atraer. Santo Minero, baja hacia mí. Santo Minero, entra en mí. Santo Minero, entra en mis cuentas bancarias. Santo Minero, provee de dinero y felicidad a todos mis allegados familiares y amigos. Santo Minero, yo y tú, en uno siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!